Rodrigo está en una progresión abismal en Brasil y la puntilla la puso esta misma semana con un ad-trick en nueve minutos en el encuentro del Brasileirao ante el Vitoria. Esa noche los ojeadores del Barcelona se frotaban las manos por su actuación ya que llevan meses monitoreando al joven atacante de 17 años. Pero en las últimas horas el guión de la película habría cambiado por completo al entrar en escena otro actor, el Real Madrid. El equipo blanco parecía agazapado y en las últimas horas asaltado sobre el atacante del Santos con una propuesta que supera con creces a la del azulgrana, tal y como publica Globo Esporte. La cláusula de Rodrigo asciende a los 50 millones de euros y el Real Madrid se habría quedado a las puertas del pago total con una oferta de 45 millones de euros al club Peixe y otros 7 millones más para el jugador. El Barcelona lleva más de un año con los ojos clavados en el delantero nacido en 2001 y la oferta que hizo llegar a Vila Belmiro fue de 30 millones de euros, sensiblemente inferior a la de su rival. En la ciudad condal no están dispuestos a tirar la casa por la ventana por el atacante y la primera opción siempre ha sido rebajar su cláusula. De esta forma, el Real Madrid repetiría la operación Vinicius Junior realizada el pasado verano con la contratación del brasileño por una cantidad similar para después dejarle en Brasil ganando minutos y experiencia hasta tener la mayoría de edad. El entorno de Rodrigo no tiene prisa ya que hasta enero no cumplirá los 18 años y además la intención del futbolista, según ha podido saberás, es seguir en el club santista al menos otro año y luchar por un trofeo. No tengo preferencia por el Madrid o el Barcelona. Ahora mismo solo pienso en el Santos, dijo esta noche tras el encuentro ante Corinthians. El dinero es el principal motivo por el cual el Santos elegiría a los blancos, pero la operación Neymar es otro aliciente. La directiva no es la misma de 2013, pero en Vila Belmiro todavía colea el culebrón de su anterior perla y cerrar un acuerdo con el Madrid podría ser la mejor forma de devolver el golpe. Gracias por ver el grupo no es el único que nos ha instalado en la que se ha instalado en el momento en el momento en el que se ha instalado. ¡Gracias!